Una de las actividades que se realizó durante este último fin de semana fue en la Plaza General San Martín donde un grupo de personas convocó a la comunidad truncadense para que firme un documento con la idea de prohibir la pirotecnia en esta fecha que se viene, en la fecha de Navidad, en Año Nuevo para que, bueno, además de que los perros, los canes no sufran, también las personas que sufren autismo ya que ellas sufren el doble cuando la gente utiliza estos objetos. Justamente dialogamos con Fernanda Hernández y Roxana Helguera quienes estuvieron organizando y estuvieron presentes en dicho evento. Agradecer al público ante todo que asistió. Empezamos a las 3 de la tarde y terminamos a las 20 horas. Imaginate, fue bastante concurrencia, estuvieron más de 8 grupos, 8 grupos, pues, ¿no? Sí, 8 grupos. Y, bueno, la pasamos bien, bailamos. Tuvimos de locutora al señor Quiroz, Consolita, que es una profesora de acá de la Escuela Especial que nos hizo la locución y le queremos mandar un saludo al sonido también. Y, bueno, y los chicos que bailaron batucada, hicieron folclore, estuvieron, bueno, bastantes grupos que ahora lo va a nombrar mi compañera y agradecidos y felices, contentos. ¿Cuál fue el objetivo, Fernanda, de realizar esta mega fiesta al aire libre y con la participación de todos? Sí, el objetivo principalmente era concientizar y hacer de esto una fiesta, ¿no? De que todos podamos integrarnos y hacer un evento como cualquiera otro lo puede llegar a ser. Bueno, siempre hay que mencionar la gente que colaboró, que participó y, en este caso, los grupos musicales. Bueno, Roxana, contanos un poco quiénes actuaron el día sábado. Bueno, ese día estuvieron los grupos presentes, fue uno el Porrazo, el otro Manolo Peralta con La Huelga, La Cima estuvo el último también, después estuvo Tula, Santos Gutiérrez, y, ay, bueno, después también pasó un nene mendocino que iba de pasada, sí, estaba vacacionando y quiso tocar, también hizo una canción, después estuvo Joana también, la hermana de un nene que asiste acá en la Escuela Especial. O sea, un poco a medida que pasaba la tarde se iban sumando artistas. Sí, 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 estuvo muy bueno, la verdad que fue mucha gente, nosotros no nos esperábamos tanta participación. Y, bueno, pudimos, el objetivo era ser la inclusión de los chicos, bueno, ellos demostraron todo lo que pudieron hacer. Y, bueno, hermoso estuvo y más que merecido los aplausos para ellos, ¿no? Y también aprovecharon la oportunidad, me contabas fuera de cámara, para juntar firmas por el tema de la pirotecnia y todo, contanos un poco cómo es el trabajo que están llevando adelante. Sí, bueno, este trabajo es para prohibir la pirotecnia en Pico Truncado, ya que los chicos autistas tienen el oído muy agudo ellos, son muy sensibles a los sonidos tan fuertes. Entonces ellos se empiezan a alterar, se asustan, ellos buscan un refugio donde meterse, pero nada se puede hacer porque ellos se tapan los oídos. A pesar de que se ponen MP3, lo que sea, yo lo probé con mi hijo y igual lo sienten a los ruidos. Y ellos se desesperan en ese momento. Entonces por eso estamos juntando las firmas, porque no es solamente mi hijo con autismo, sino son muchos nenes acá en Pico Truncado. Y por eso... ¿Estas firmas van a ser llevadas al Consejo Deliberante? Sí, ya las llevé y, bueno, ahora necesitamos la respuesta de los concejales a ver qué decisión se toma. Bueno, más allá de juntar estas firmas, también cabe el llamado a los vecinos de Pico Truncado para que tomen conciencia de esto y también se limiten un poco a la hora de festejar y de qué manera festejar la llegada de las fiestas. Sí, me gustaría decirle a los vecinos que tomen conciencia y que lo hagan por nuestros hijos, porque ellos la pasan muy mal en las fiestas. A ellos les encanta lo que es la Navidad, porque a ellos les encantan las luces, les encanta las celebraciones, juntarse con la familia. Pero lo que les afecta serían los sonidos, los sonidos fuertes. Eso sería lo que les quiero pedir. Nada más. Fernanda, bueno, esta actividad que se realizó el día sábado ya marcó un poco el final de las actividades de este año 2015. ¿Cuál es el balance general que ves de la institución, de manos que habla, durante este año? Bueno, el balance es muy positivo y también quiero destacar los talleres que estuvieron presentes. Y, bueno, el profesor de Matías Marinelli de Batucada, la profesora Alejandra Aguilera en Folclore con Karina Romano, y después la señora de cocina, Susana Ernestina, que estuvo, lo estuviera delitando con las comidas que estuvieron ahí presentes. Y, bueno, fue muy positivo. Lo bueno es crear la conciencia, ¿no? De que todos podemos y todos trabajamos iguales. Y que nos den la oportunidad del otro año, que esto se va a hacer todos los años, el 3 de diciembre es el Día Mundial de la Discapacidad, y salió por interés municipal ya. Así que todos los años se va a hacer. De parte de nuestra está la predisposición a hacerlo y sumar más artistas y más ideas también, que se acerquen a nuestra asociación y nos planteen sus problemas. Nosotros lo vamos a escuchar y, bueno, también aceptamos sugerencias, digamos, porque como todos empezamos hace poquito, podemos tener nuestros errores, pero, bueno, también necesitamos la compañía de las personas, ¿no? ¿Y el año que viene se va a seguir trabajando de la misma manera con todos los talleres, con todo lo que ustedes proponen para los chicos? Sí, ahora tenemos, bueno, igual el taller de verano, que es de folclore, y que próximamente lo estaremos llamando para decirle en qué lugar va a ser el horario, con la profe, bueno, Alejandra Aguilera. Así que lo estamos invitando, que para el verano va a haber también, vamos a hacer los cumpleaños, como venimos haciéndolo hoy, la fiesta, seguramente entretenimiento, ¿no? Y el otro año sí seguimos con los tres talleres firmes y esperamos mayor convocatoria, ¿no? Que nos ayuden un poquito más. Y bueno, y los chicos vienen solos, ya son más de 30 chicos, así que contentos y felices estamos con Roxana por este nuevo camino que estamos abriendo, ¿no?